¡Suscríbete! 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 ¿Estás bien? ¡Suscríbete! ¡Se tocó el freno delantero! ¡Ahí lo vuelcan! No, estoy bien, no. No, le tocó el freno delantero, cabrón. Bueno, entonces, ¿qué es? Toma agua Toma agua Ahí era, papá Se le arrollaron las botas Se le arrollaron las botas Toma agua Sí, sí, sí Esto es normal ¿Está bien? Un martillito, una piedra Se caí un metro antes de la piedra ¿Qué? ¿Sabés qué? Estaba muy limpito No, no, no Es que Cuando vos ves que te caes La moto no la salvé Largala también ¿Cómo? Y Bueno Acosumbraste con la botas En este caso vos Ahí fue el freno delantero Tocó el freno y la rueda se le fue encostada Guarda, guarda, guarda ¿Qué fue? ¿Y ahora cómo bajó? ¿Mirá colar como al fin? ¿Podrá bajar, vámonos? Sí, se baja Ahora se nos va a dar vuelta el 4 ¡Córrase! 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 ¡Alganta, mira! ¡Totáse! ¡Tenemos caído por arriba! Bueno, vamos a hacer esto En la primer subida a la meseta Sí Nos vamos a la meseta Nos vamos a la meseta Pero está muy grave No estaba grave Pero bueno, él es muy limpio Él nomás Él nomás Él nomás Y otra salida no hay, ¿no? Sí, no Ese camino no ¿Cómo salimos a la meseta? Arriba, allá, mirá ¿Qué cosa quiere decir? Salgamos a la meseta y vamos ¿Por ahí? ¿Ayer? Es por si así Listo, vamos a salir a la meseta Así ¿Y vos hacés alguna clase de ejercicio de cortadona? Eh, sí, voy al gimnasio a veces Corré la moto, corre la moto Corré la moto Claro, que nos pasa por arriba ¿Ceca? Sí ¿Cómo se hace? ¿Cómo se hace?